Y este video llega gracias a JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión de ganar Hola chicos, bienvenidos a Hidogoluío Aquí te enterarás de todas las noticias de Barcelona Sporting Club Si eres nuevo en este canal, suscríbete, es totalmente gratis Si ya estás suscrito, déjame tu like, activa la campanita Y comparte con tus amigos, que es muy importante Te dejo mis redes sociales por aquí, tanto Facebook como Instagram Para que me sigas, de todas maneras también están en la descripción Se llaman Hidogoluío Y sin más, empecemos con este video Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Tremendo videazo que se nos viene, así que quédense hasta el final del mismo ¿Será que llegamos a más de 2000 likes? Yo estoy seguro de que lo podemos hacer Confío en ustedes y les agradecería como no tienen idea Ahora sí, vamos directamente con las novedades Y arranquemos con el DT de Barcelona, Fabián El Toro Bustos Porque dijo lo siguiente en una rueda de prensa El sábado será un partido importantísimo Además de ser el clásico, el resultado puede posicionarnos para cumplir uno de nuestros objetivos Williams Riveros está en la lista de convocados Y tiene grandes chances de jugar el clásico Este clásico del astillero es un partido hermoso y clave Es el partido más importante del fútbol ecuatoriano Y daremos todo para lograr el resultado Darío Aymar ya se reincorporó a los entrenamientos Aún trabaja con el cuerpo médico Pero estar acá lo motiva Y me da una alegría enorme tenerlo de vuelta Emelec tiene delanteros importantes Y jugadores de muy buena técnica Debemos hacer un partido bueno en lo táctico Y estar finos en ofensiva para llevarnos el resultado Gabriel Márquez está muy bien Pero los clubes ecuatorianos hicimos un pacto de caballeros De acabar la primera etapa con los mismos planteles Por ética ningún equipo usará jugadores recién inscritos Estas son las declaraciones del entrenador de Barcelona Fabián Bustos Donde ya palpita ese clásico del astillero Que es un partido importantísimo en el fútbol ecuatoriano Y bueno ya solo un clásico del astillero es muy atractivo Pero lo que se juega es tremendo Cualquiera de los dos que gane Tiene altísimas posibilidades de llevarse la etapa Así que señores y señoras A ganar o ganar no hay de otra Vamos Barcelona de mi vida También habla del tema de Darío Aymar Que como ya les comenté Ya regresó a los entrenamientos con el equipo Obviamente realizando trabajos diferenciados Y el tema de Gabriel Márquez Debido a un pacto de caballeros entre clubes ecuatorianos No se podrá usar a Gabriel Márquez en estos partidos Sino para la siguiente etapa Para la segunda etapa Ahí si ya contaremos con Gabriel Márquez al 100% Ya recuperado el León Márquez Y yo estoy seguro que aportará muchísimo a Barcelona Y esto en cuanto el profesor Fabián Bustos Hay un tema también alrededor del clásico del astillero Que se ha convertido en una novela prácticamente Se juega o no se juega el clásico del astillero Es verdad que peligra este auténtico partidazo Luis Muentes, presidente de la agremiación de árbitros Dijo lo siguiente Hay un tema bastante difícil Por cuanto tenemos tres meses sin pagos Y no hay visos de solución En reuniones permanentes con los compañeros Hemos tomado la postura de que si no nos solucionan la parte económica No reiniciaremos el campeonato Así que por esas mismas declaraciones dadas el día de ayer Así que hasta ayer todavía teníamos dudas Dudas de que si se juega o no el clásico del astillero Sin embargo hoy en la mañana El presidente de la Liga Pro salió a ser oficial Que sí, que ya hay un acuerdo Que ya han hablado con el tema arbitral Y que sí se va a jugar este partidazo Así que tranquilidad Pueblo Amarillo Sí se va a jugar el clásico en el Estadio Monumental Esto como les dije se volvió una novela Pero que ya llegó a su fin Y el partido se juega Barcelona vs Emelec El día de mañana Y justamente vamos a hablar la previa De este auténtico partidazo Por la Liga Pro Bet Cris Barcelona vs Emelec Fecha 11 El día 10 de julio 17 horas Recordemos que este partido Pues fue aplazado Y por eso tendríamos que jugarlo el día de mañana La fecha 11 Pero un auténtico partidazo Donde Barcelona podría jugarse uno de los objetivos En este año Que es ganar la primera etapa Ganar el clásico Hermoso Ganar la primera etapa Obviamente nos falta un partido Pero si ganamos mañana Nos deja muy bien posicionados Allá arriba en la pelea Y no solo eso Sino que el que gana la etapa Asegura su estancia en la final Y asegura Copa Libertadores del 2022 Por lo cual mañana Si o si a ganar Es un rival directo Hay que salir con todo Hoy más barcelonista que nunca Vamos Barcelona carajo Vamos ídolo A conseguir esos 3 puntos Hay 2 bajas para el compromiso de mañana En Barcelona Sporting Club El primero de ellos es Michael Hoyos Que no jugará el clásico lastillero Por una molestia Por una lesión Baja confirmada En Barcelona Sporting Club Y el otro es Fabián Bustos Que salió expulsado del último partido Por lo cual debe de cumplir la sanción Entonces no estará dirigiendo En la banca de suplentes Fabián El Toro Bustos 2 bajas en Barcelona Michael Hoyos Y también Fabián Bustos Obviamente adicionales A la de Darío Aymar A la de Gabriel Márquez Y a la de Pedro Pablo Velasco Que ya sabemos los motivos Por los que no pueden estar El 11 de Barcelona El 11 del ídolo del Ecuador Los que saldrán mañana A representar al barcelonismo Con mucha ilusión De poder ganar la etapa Con mucha ilusión De poder sacar los 3 puntos En este partidazo En el clásico inmortal Estos son los jugadores Escogidos por Fabián Bustos Para este compromiso Aunque pueden haber Algunas variantes No se sabe al 100% Como saldrá Fabián Bustos Porque ha probado Distintos esquemas Pero más o menos Sería así Con Javier Burray En el arco Bayron Castillo Como lateral Por derecha Luis Fernando León Y Williams Riveros Como pareja de centrales Mario Pineda Por el costado Izquierdo Bruno Piñatares Y Nixon Molina En la zona de máquinas En el medio campo Para dejar en el ataque A Sergio López O a Donis Preciado Por derecha Damián Elquito Díaz Como volante 10 Emanuel Martínez Como volante por izquierda Y como único punta El 9 Carlos Garcés Este sería El 11 de Barcelona Para este Auténtico Partidazo Para el clásico Del astillero Como lo ven Como lo analizan Tenemos El regreso De Williams Riveros Y de Fernando León Fernando León Después de estar En la selección Ya regresa con todo Y Williams Riveros Que recién se está recuperando De una lesión Mario Pineda De igual manera Se reintegra Al rol titular Después de ser seleccionado Piñatares Nixon Molina No hay mucho cambio Por ahí Puede ser Sergio López O a Donis Preciado Por la derecha Damián Elquito Díaz Que de igual manera Regresa al rol titular Después de ser seleccionado Por Ecuador Manuel Martínez Por izquierda Y Carlos Garcés En el ataque Este sería El 11 De el profesor Fabián Bustos Para enfrentar Al Emelec Auténtico partidazo El que se nos viene El día de mañana No apto para cardíacos Este partido Lo tendremos Acá En Hidogol Uío Te espero Los espero a todos Señores y señoras Para vivir de cerca Ese partidazo El VAR Ya está En el Monumental Ya está instalado El VAR Para hacer más lindo Todavía este partido Para que brille La fiesta del fútbol Que eso es lo que queremos Realmente Que brille La fiesta del fútbol Y que no se vea manchado Por errores arbitrales Así que esperemos Que el día de mañana Esta herramienta Se use de manera Justa De manera legal Porque es una Increíble herramienta Pero obviamente También deben saber usarla Ojalá que se use De la manera Más sabia posible Pero ya está instalado Ya está todo listo En el estadio Monumental Para su utilización El día de mañana El día de ayer Damián Elquito Díaz En sus historias De Instagram Nos publicó algo Muy pero muy tierno Realmente Su hijo Benja Cantando el himno De Barcelona Y Damián Elquito Díaz Puso ahí Practicando la salida Para mañana Tremendo Tremendo Bien por Benja Bien por el hijo Delquito Díaz Vamos a ver el video Recordemos que en el anterior video Les dije que Fidel Alegría y Atrevimiento Estuvo de visita por el monumental Y bueno Ya lo conocemos Siempre hace de las suyas En esta vez La víctima fue La Flecha Castillo Quien cayó en la broma De Fidel Martínez Vamos a verlo también Tremendo Tremendo Lo de Fidel Tremendo Lo de Alegría Y Atrevimiento Luigi Maquiavelo Que es parte de la directiva De Barcelona En su Twitter Publicó lo siguiente Hoy A las 00 horas Y bueno De una explosión O como una bomba Lo que se viene ¿Qué será lo que nos tiene que contar Luigi Maquiavelo? De todas maneras Cuando salga Mañana te contaré En primera mano Acá En Ido Gol Luido Pero vaya vaya Nos deja con la expectativa Por ahí ¿Qué será lo que nos tiene que anunciar? Vamos a ver Que pasa A las 00 horas Y esta noticia Llega gracias a nuestros amigos De JuegaEnLínea.com Disfruta la pasión de ganar Muchos me preguntan ¿Cómo meterse en este mundo De las apuestas deportivas? Acá te traigo La mejor opción JuegaEnLínea.com Un sitio 100% seguro Donde ustedes Podrán Hacer sus apuestas Apoyar A sus equipos Favoritos Regístrate Es muy fácil Y completamente Gratis Adicional Si te registras Con el código IdoGol Todo en mayúsculas Reclamas Un freebet De 10 dólares Para que juegues En deportes O apoyes A tu equipo favorito Así que ¿Qué estás esperando? No lo dudes más JuegaEnLínea Tu mejor opción Link en la descripción Y en el primer comentario Terminemos con esta novedad Terminemos con esta noticia Y es que se ha vuelto viral Una nota Según lo que publicó Mauricio Ortega Jorge G Le presentó una oferta Para jugar en Emelec Al futbolista Brian Caicedo Quien pertenece A Barcelona Ambos fueron vistos En un restaurante De San Borondón El día sábado En horas de la noche Con dos Acompañantes Lo que dijo Fue muy Muy sensible Realmente ¿Qué puedo añadir? Según le habrían presentado Una propuesta A Brian Caicedo Para jugar En el Emelec Realmente Tema complicado Tema sensible No se sabe Al ciento por ciento Que mismo Terminará pasando ¿Será que Brian Caicedo Abandona a Barcelona Y se va Al Emelec? No sabemos ¿Qué mismo pasará? Lo que sí Empiezo a leer mal Es por qué Justamente Antes de un clásico El astillero Pero no quiero sacar Conclusiones Porque realmente No la sé Así que no quiero hablar Cualquier pavada Por eso disculparán Y no voy a sacar Conclusiones Pero huele un poco mal Eso sí No les voy a mentir ¿Qué pasará en ese sentido? Lo que sí es que Si se va Brian Caicedo Realmente No me dolería mucho Porque ya está regresando Gabriel Márquez Ya está avanzada La recuperación También de Darío Aymar Entonces Riveros León Márquez Aymar Y Josué Quiñones Creo que Poco más Que añadir Al buen Entendedor Pocas palabras Así que No sé Eso es lo que está pasando Yo le transmito La información Y qué piensan De todo esto Y poco más Señores y señoras Nos vemos En una siguiente ocasión Cuídense mucho Los quiero Como no tienen idea Un saludo enorme Y un gran abrazo Hasta luego Hasta luego ¡No! 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 ¡No!